qué onda que me gusta les saluda mister que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día estamos con otro un boxigma y hoy van a hacer los playstation 3 headset se dice en español pulse y pulse en español web estereo headset edición élite yo sé que yo ya tenía un unboxing de estos pero no de estos gestos específicamente sino que de los regular si no lo has visto aquí abajo te está apareciendo lo que es un link para para ver este unboxing también y otra vez señores estamos con un producto de lo que es mi hermano el que se encarga de lo que es el club de fans si no sabes del club de fans aquí abajo también está presión anotación para que vayas y te enteres de toda esa buena onda de lo que es el club de fans ahora vamos a abrir estos señores como pueden ver es playstation 3 este no lo tenía y si no han visto lo que es el unboxing de lo que es el pie espita a sasen que tres blanco también aquí abajo le pasa la persona notación y también lo del que para que por aquí debajo también lo del que para que placa también les está apareciendo vamos a ver un poquito aquí dice a todas las especificaciones de esto que aquí está diciendo que tiene micrófono a este lado y el micrófono a este lado y por aquí no puedo leer estoy al revés señores pero ya lo vamos a leer una de las cosas muy importantes que si tiene vita te va a trabajar con el pie espita no sé si con el pie espita también así que no lo sé no te puede decir pero la foto que están mostrando aquí es el pie espita y son completamente inalámbricos trabajan con lo que es un espi vamos a proceder a abrir esto ya y vamos a tratar de no arreglar la caja esta vez tengo que abrirme voy a salir de la cámara porque no puedo como discúlpeme no tengo un monitor que me estoy viendo o sea que no me puedo ver dónde estoy entonces es bien difícil estar abriendo hablando y no vamos a ver dónde estás entonces no sé si me estoy saliendo en la cámara no sé papá no se lo digo todo así que no puedo ni abrir esta ya le jodí la cámara no sé qué pasa no sale ahí está creo que con paciencia hubiera salido más fácil vamos aquí a abrir esto y vamos a sacarlo de esta manera mejor para pueden ver la caja completamente vacía no hay nada la ponemos a un lado ya que no son míos lo vamos a meter todo nuevamente vamos a ver por aquí qué es lo que viene y aquí vienen los conectores como siempre vienen aquí a un lado y instrucciones nada más nada más por aquí por aquí no crean que mi hermano todo esto como el cumplo años hace poco a todo esto se lo han estado regalando me imagino yo así que nada por aquí y este es el usb que va conectado a lo que es este el playstation así que solamente así y eso es todo este conectado no es difícil señores no es difícil pero creo que quieren que les haga un vídeo de esto pues si quieren que le haga un vídeo de cómo pactarlo si puedo yo que no sé ni cómo amarrarme los zapatos vamos a sacar esto para que lo vean yo voy a romper la bolsa me lo siento no puedo estar así de todas maneras lo van a romper no no creo que lo voy a usar en la bolsa no podemos estar así con este vídeo sin gracia por una bolsa de plástico y si te está gustando este vídeo y te gusta ver más unboxing déjanos ese like que de verdad nos ayuda mucho es que las cosas son tan complicadas pero bueno vamos señores a ver y la verdad que también es bien incómodo que no me puedo ver y aquí estáis viendo AA que me está haciendo con la mano a cada rato vení, agente para acá, agente para allá puta madre, no puedo hacer ni madre aquí aquí están señores estos son aquí hice el esto como que fuera un volumen pero no ah quiero ver aquí por aquí pueden ver aquí están las conexiones del USB por aquí podemos hacer lo que es el on y el off quiero ver no sé si doblear se puede acercar un poquito más con la cámara aunque se va a mover no importa porque necesito no puedo estar hasta allá doblear se puede estar hasta la casa aquí está para ponerlo en el modo los volúmenes y quiero ver que más aquí se enciende como pueden ver se apaga y también volúmen ah la verdad están muy bonitos señores sean bien presentables pero bueno señores como les estaba diciendo la verdad son muy cómodos señores y por lo que estaba leyendo yo aquí porque de verdad no creen que todos nosotros sabemos mucho de estas cosas pero voy a poner aquí y leyendo por aquí señores dice que trae ahí por ahí dice un micrófono convertido diseñado porque yo no veo la lo que es normalmente la palanquita del micrófono me imagino que ahí está el micrófono integrado o no sé si no disculpen mi ignorancia y déjenmelo aquí en los comentarios nosotros vamos a saber entender porque no sabemos que es lo que está pasando yo creo que por ahí lo trae el micrófono y todo el este unboxing ya lo vieron son unos es muy cómodos muy cómodos esto de aquí tiene una almohadilla la verdad se ve bien no creo que sean tan incómodo así están algo pesados si están algo pesados pero tan bueno la verdad si se lo puedo recomendar porque se sienten muy 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 buenos y no se pueden quebrar por cualquier cosa bueno señores con eso yo me estoy despidiendo ya saben que son los headsets están muy bonitos muy cómodos nos traen lo que son las instrucciones este cable el USB para conectarlo al Playstation y la verdad he escuchado muy buenas cosas de este headset así que señores con eso me estoy despidiendo ya saben todos los links que les dejo aquí abajo para que vayan a ver otro video regálame una manita para arriba si te gustó este video compártelo en Facebook y Twitter que de verdad nos ayuda demasiado y con eso me estoy despidiendo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres